¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? El primer lugar donde está en la vida. ¿Qué es lo que se llama? ¿Esto es lo que se llama? ¿Puedo? 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 ¿Puedo aportar a alguien? ¿ fortunately? ¿Or ya distributional por la actualidad? ¡Suscríbete al canal! 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 No te caigo en ti de que me fairy asunto de Yaişişori Me trabui por ahí no te durká Ven a ti Fentude vale Pensa te quiera, quiera caba, quiera caba, quiera caba, quiera caba. Ajkam a zajkadhoz, te vagy a galapó, te vagy az asszonyó, te vagy a bondagságó. Gyere nyuszi, gyere mirke, mindig a színnek várja, nem kell többet, a könynek húlnia, ha nem vagy veletem, úgy érzem, nincs életem. Gyere nyuszi, gyere nyuszi, gyere nyuszi, gyere nyuszi, gyere nyuszi. Gyere nyuszi, gyere nyuszi, gyere nyuszi, gyere nyuszi, gyere nyuszi. Metrobúy, Murohilo, Telosal Metrobúy, Murea, Suatena, Perén E tu teblaré, E soltenguerá Tu cabal, que tu cabal, que tu cabal Te vagy a galambom, Te vagy az asszonyom, Te vagy a boldogságom, Te vagy a boldogságom, Te vagy a boldogságom, Te vagy taló Csabi Átsi, Átsi, járém volva, se valé Mikor két édeszív, Lányom elvállítvítottam, És a itt vagy lányom, Csabi Perel Boldog az életem Ne fájj nekem, Már a jó fejem Ne fájj nekem, A fekete szívem Átsi, 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 Átsi Te vagy lányom, az én életem Te vagy lányom, minden büszkeségem Ha itt vagy mellettem, örül az én szivel Te szeretlek, lányom szeretlek Jó estará vengedú, kóteik a Ekonit de a Kéla A ti, osz Jó estará vengedú, kóteik a Ekonit de a Kéla Kóteik a Ekonit de a Kéla Feliratotodés Pertobu Moraíloté do Ká Pertobu Moraírásho a Tévidjá Pertobu 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 Ajkam az ajkadhoz Te vagy a galapom Te vagy az asszonyom Te vagy a boldogságom Miért kell mindig a szívnek fárnia? Ajajajaj Miért kell mindig a szívnek színia? Ha nem volt elvete Mérzelik széletem Ajajajaj Szeretlek 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 Wack Kö tard discussion Merke Ang Bid Szeretlek actor Quart Mérke conclusion ¡Ase me chile! ¡Oh, oh! ¡De la vida, bela! ¡Una vida, bela! ¡Oh, oh! ¡Servetlen! ¡Oh, oh! ¡Servetlen! ¡Oh, oh! ¡Gyre polín! ¡Cisco, pico! ¡Eso elé! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡O tuja ve! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ijjel leszel az egyén Kivea, otó! Jajjel égesté Majlom azt a percep, hogy jöjj felé Egyén legyen sérje, ha ti jöjjel ¡Hajjá győ! De hogyha elmézvek ágazik ér Az eszféle szongod Ha megcsakornak ¡Suscríbete! 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 ¡Papó, te verpasarás, mientras que sínacá de torta! ¡Tá, con ti, ojalá, dígó! ¡Sajar el, sejder les que perdón! ¡Tá, ven, sáste, baktále! ¡Mehet, chicos! ¡Happy birthday! Happy Birthday to you, my darling 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 No, 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 no. Happy birthday to you, my darling 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 ¡Gracias! 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 ¿T 뉴스? Te fuentes con increased by el Mar Sync. ¡Gracias! tan cuidamos y por uno de los huis un preciso ad größta del con un ejército de 20 friends. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el día de la situación de él, hoy vía el merengue, chavoresco, que eres chavoresco. ¿Qué haces con el YouTube, Romare? ¡Bravo, bravo! Ok, fijaos ahí. ¡Boldo Xilina, pues ya no es Johnny Cadev! ¡Lá! ¡Lá! ¡Hey! 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 ¡Hagyon isle el bondokságon! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Verdé! ¡Bocsánat! ¡Bocsánat! ¡Hácsi! ¡Nes te sabálo, ne queron, Frado Henry, tenésko, családom! ¡Nos családos sikerán, te ves, Mactálo! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-h no te entiendes o no te entiendes o no te entiendes o no te entiendes ¡Oh! ¿Cómo te quedes quedí tuke? El se mochino ajándí el coso Te dedo a ti el hodó que Kualcánich perdas de tuke A la chelengo a besa Te dedo a sulto de in Monopal Pequenajte dichabla Odéntes o ti tuke ¡Bravo! ¡Chavale! ¡La miskin tu me! ¡Oba, ho! ¡Pas a vidíli miskinel! ¡Tok hatá y baló! ¡Tá lo que el bíbo! ¡Vie! ¡Tá es su lina podá calma! ¡Abo, ya, ya! ¡Olé! ¡Olé! ¡Squidá, pán, 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 pán ¡Jagú, tó, desló, cha, pán, 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 pán… ¡Olé! ¡Hélo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, élmegyek én Budapesten, összeszedem a pénzemet, a pénzem van, a pénzem van... Si lo ve, si lo ve, ahí Acarema ya de pesta, con que cabete voy a llevar Si lo ve, si lo ve, ahí Si, aló Acarema ya de pesta, con que cabete voy a llevar Si lo ve, si lo ve, ahí Acarema ya de pesta, con que cabete voy a llevar Si lo ve, si lo ve, si lo ve, si lo ve, ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!